El gobierno puso en funcionamiento en Barahona el Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 9-1-1 que contará con 582 colaboradores y empleará 114 vehículos de las principales agencias de respuesta. Con esta suman 18 las provincias, 86 los municipios y 221 los distritos municipales en los que opera el sistema 9-1-1. Para una cobertura de 8 millones de personas, 8 millones 500 mil personas. Santa María Peña nos reporta. El Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 9-1-1 inició sus operaciones de manera formal en la provincia de Barahona con sus 11 municipios. El acto fue encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien destacó la importancia del trabajo coordinado de las distintas instituciones para brindar un servicio de calidad y eficiencia. Con este despliegue se garantiza una atención oportuna y profesional ante una emergencia, así como mayor seguridad y protección en casos de peligro. Gracias por acompañarnos en esta ocasión especial para todos los baroneros y baroneras, porque ya podrán contar con una atención oportuna y profesional ante cualquier tipo de emergencia. Nosotros, presidente, junto al autor de este artículo, compartimos su inquietud. Y usted es un orgullo de la República Dominicana y por ello merece el buen reconocimiento, presidente Danilo Medina. Señores, vamos a proteger este sistema. Vamos a utilizarlo bien, porque es el único sistema que da la garantía que todos los baroneros necesitamos. Yo espero que seamos nosotros los más agradecidos de seguir teniendo una dirección y un norte con el privilegio de tener un hombre como Danilo Medina en el Estado Dominicano. Desde Barahona, para CDN, Santa María Peña.